Buenas noches, muchas gracias. Bueno, indudablemente que lo que se había evaluado, lo que se había proyectado por las características del rival que enfrentábamos y la propuesta nuestra se dio casi que todo el juego. Inicialmente creo que un partido que se jugó muy bien un primer tiempo donde creo que ellos estaban más apostándole a la transición y para el segundo tiempo inclusive ellos se replicaron un poco más nos dieron el campo y nos dieron el balón y creo que ahí surtió efecto porque en dos transiciones directas lograron desequilibrarnos y era el riesgo que corríamos, ellos tenían 40, 45 metros a la espalda nuestra para jugar y nosotros no teníamos ese espacio para jugar y por ahí nos faltó quizás con todo lo que se propuso a la finalización haber tenido un poco más de precisión, un poco más de tranquilidad para haber quizás marcado lo que se generó en cuanto a juego. Muchas gracias profesor. Iniciamos con Isabel Zambrano de Televiscentro y luego Viatoro de Canal 8. Profe, buenas noches. Apostó al planteamiento que le ha venido funcionando, se manejó el partido hasta ciertos momentos, errores puntuales hoy definen ese resultado no favorable para Honduras. En el partido pasado recuerdo que los disparos lejanos fueron una de las alternativas que sí funcionaron, sobre todo en el segundo tiempo, ¿qué buscaba y que no le salió a su criterio? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, creo que era un rival quizás como lo hablábamos en la conferencia de prensa previa, con mucha madurez, con mucha jerarquía, con gran nivel por las características de los jugadores, por donde compiten, los equipos donde juegan y todo esto hacía que quizás los duelos eran más difíciles. Tenemos que ser muy precisos en las progresiones, en buscar que pudiéramos desequilibrar y era un equipo muy, o fue un equipo jamaica muy fuerte para contrarrestar la propuesta nuestra. Hicimos, creo que algunas situaciones bien, bien, bien interesantes cuando colocamos el banco contra el piso, cuando triangulamos, cuando intentamos filtrar y quizás lo que faltó fue eso, ¿no? Haber finalizado una de esas situaciones que pudimos, creo que tanto en el primer tiempo como en el segundo. Buenas noches, profe, enviatoro de Canal 8. ¿Para usted es preocupante que no terminaron de obtener los resultados, entre comillas, ante los rivales directos de CONCACAF? Buenas noches. Sí, creo que ese es el salto de calidad que tenemos que dar, ese es el golpe de autoridad que tenemos que dar y es lo que hemos conversado con el grupo, es lo que inclusive cuando íbamos a enfrentar a Trinidad, lo conversamos, ¿no? La gente va a creer en nosotros, en nuestro trabajo y va a creer en la selección cuando le ganemos a un equipo fuerte, cuando remontemos un marcador adverso. Creo que eso es normal y ese es el proceso de maduración de todo equipo, de toda selección. Hoy era la oportunidad de ratificar, de validar, de que ese ahorro que hicimos frente a Trinidad hoy se pudiera, no lo pudimos lograr y bueno, creo que estamos con esa asignatura pendiente. Manuel Turcios y luego Limber Pérez. Buenas noches, profesor. ¿Qué hacer ahora para manejar este grupo en esos dos partidos de visita que quedan y sumar los puntos necesarios para buscar una eventual clasificación? Buenas noches. Sí, justo ahora estábamos conversando eso, ¿no? Está la amargura, está la frustración de no haber logrado con todo el esfuerzo que hizo el grupo, con la entrega, de verdad que los muchachos compitieron en un buen nivel, se entregaron muy bien, con orden. Es ahora pensar ya en el siguiente juego, pensar en que tenemos dos partidos de visitantes que quizás vamos a tener, lo que hoy estuvo Jamaica, que tuvo, como digo, cada día se hace más difícil jugar de local, ¿no? Cuando no se puede resolver de entrada. Guyana, ustedes han visto los resultados que ha sacado ahora y el Caribe se está nivelando así, ¿no? Con selecciones muy atléticas, muy fuertes y es lograr nosotros sumar en Guyana e ir fuertes mentalmente y con la convicción de poder, como hicimos el año pasado, que hicimos un gran juego frente a Jamaica y que es un partido también que hay que competir con hartísimo nivel. Profe, buenas noches. Líber Pérez de HRN. Preguntarle, Profe, ¿qué es lo que más lamenta usted de esta derrota, tomando en cuenta que el segundo tiempo Honduras fue mucho más que Jamaica? ¿Y por qué tardó tanto en hacer los cambios? Buenas noches. Bueno, creo que indudablemente ese es el tema, ¿no? Y lo diagnosticamos desde el primer minuto del segundo tiempo. Y lo dije ahora, el equipo rival te da el campo y te da la pelota. Entonces ahí es donde vienen las distracciones, ¿no? Porque te da el dulcecito, te pones la trampita y como ellos tienen esa gran potencia que lo hablábamos por su raza, por su biotipo, y en dos transiciones directas creo que nos definieron el partido. O sea que se jugó muy bien el primer tiempo, el segundo tiempo adelantamos las líneas buscando eso, pero también, aparte de lo que hicimos nosotros, también fue la estrategia del rival que ellos sabían que no nos pudieron descifrar en el primer tiempo y dijeron, bueno, a estos hay que esperarlos entonces y buscar nosotros más espacio para competir. Y ustedes ven que las dos situaciones son dos transiciones directas. ¿De qué lamentarnos? Quizás que no finalizamos las que tuvimos. Que tuvimos dos o tres por precipitud, por quizás no estar de finos. Creo que lo único que habría que lamentarnos sin reprocharle nada a los jugadores porque creo que hicieron todo para lograr el triunfo. ¿Y por qué la tarta de hacer los cambios? El diálogo ahí, Limber, por favor. Limber, creo que cuando un equipo está jugando bien, cuando un equipo está jugando bien, es mejor no moverlo, ¿no? El tema de los cambios es bien claro. Armar un equipo no es fácil. Ustedes vieron que hoy hice dos variantes respecto al partido contra Trinidad que fueron Christopher y David de ingreso por biotipo, por todo. Pero no es mover el equipo por moverlo, no es hacer cambios por hacerlos. Cuando un equipo está jugando bien, es mejor darle continuidad, estabilizarlos y confiar en lo que se ha hecho. Odair Mairena es Sport Power Honduras. Buenas noches, profesor Rueda. ¿Qué valoraciones tiene de UBA? Hoy la gente se fue molesta por nada más esa acción. Y también, ¿qué se le puede decir a la gente? Porque el viernes éramos los mejores. Hoy, dice la gente, volvimos a nuestra realidad. Buenas noches. Bueno, esa es la pasión nuestra, eso es el sentimiento nuestro, eso es. Creo que lo de Luis es una situación de juego que se le hubiera podido presentar a Edri también, se le hubiera podido presentar a Marlon. Yo creo que no podemos crucificar, ni satanizar, ni marcatizar a un jugador por una situación de esas. Hizo lo que creyó que llegaba a tiempo, quiso controlar ese mano a mano. Y ahora es nosotros confiar en los muchachos, confiar en el trabajo y buscar ese resultado en calidad de visita. Creo que no nos queda de otra. Esa es la situación de esta profesión y la exigencia. Buenas noches, profesor Carlos Castellana del Diario 10. Profesor, pensando en el futuro, como dice usted, esos dos próximos partidos, ¿siente también que es necesario que no podemos obviar de futbolistas como Rommel Chiotto por esa proyección que tiene en la parte ofensiva y lo que requerimos para poder atacar y sacar buenos resultados en estos partidos de visita? Buenas noches. Buenas noches. Yo fui muy claro con Rommel, ¿no? Yo fui muy claro con Rommel. Cuando Rommel logre un gran nivel, cuando yo crea que es necesario para la selección, nosotros no podemos vivir del recuerdo ni de los nombres. Cuando él compita en una liga altísimo nivel y marca diferencia, no sé si sea importante para la selección, no podemos ahora justificar hoy el resultado queriendo hacer ese populismo, ¿no? Creo que no viene bien para el grupo y respetar a los jugadores que están acá y creo que eso está muy claro. Yo fui claro con Rommel. No podemos vivir del recuerdo. Luego de Gerardo vamos a ir con Belinda y aquí también con Jennifer para ceder la palabra también a las damas. Rinaldo, un gusto. Gerardo, un gusto. Mi pasión H&M. Realmente, ¿qué hacer? No hablo solo de los defensas, sino de la estructura defensiva de la selección porque hoy prácticamente nos marcamos solo. De Niro, un autogol, Bubba comete una falta penal al salir tarde y yo se lo he recalcado contra Jamaica en Kingston perdemos también por un error de una salida de recuerdo de Najar. Más de la virtud de ellos nos metemos los goles nosotros mismos como estuviéramos cometiendo los mismos errores defensivos o no comparto. Buenas noches. Yo creo que no son los mismos, son dos partidos diferentes y como digo yo, el once es donde inician las jugadas, quienes dejan progresar al rival, donde perdemos el rebote. Es muy fácil justificar y marcar a Denilo o marcar a Bubba, pero acá ¿por qué perdimos el rebote o por qué dejamos salir al rival? Conscientes de que ellos tienen esa gran virtud, esa gran bondad de saber jugar muy bien al espacio libre e incluso, usted sabe que Trinidad jugaba al espacio libre, pero es que estos tienen el dribbling y tienen una posesión individual y una potencia que jugadores como Joseph, jugadores como Denil, jugadores que compiten en Liga Internacional y tuvieron duelos difíciles, el mismo Christopher y David y Kerville, son pesos pesados, tenemos que ser realistas, tenemos que ser realistas, dónde estamos, para dónde vamos, contra quién competimos, no podemos desubicarnos, hay que estimular a esos muchachos, rodearlos y lo que les he dicho lo más difícil, lo más difícil, lo más difícil de entrenar en el fútbol es la confianza, la confianza no se entrena sino ganando, y ganando, y ganando, y ganando, y ganando, y ganando, tres, cuatro, cinco, seis, 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 iguales son amores. Belinda Doca. Buenas noches, profe, dolorosa derrota el día de hoy, que cree que pues le faltó su equipo para obtener un mejor resultado. Hoy es mi equipo, no su equipo, nuestra H, nuestra selección, hoy nos debe doler a todos, a todos nos duele, yo creo que lo que les dije a los colegas, finalizar, yo creo que tuvimos dos o tres, no hubo muchas, era un partido que si podíamos ganar 1-0, era 1-0, ellos tienen la gran fortuna de que nos, nos abrimos el partido con ese, con ese autogol, psicológicamente se reacciona, se logra, pero después creo que ellos, ellos marcan por delante y nosotros no tuvimos esa bondad que tuvimos de marcar por delante y quizá haber tomado esa confianza que se necesita para aceptar un rival tan difícil. Hola, qué tal, buenas noches, profe, Gabriela Matamoros para Fútbol de Tacón, justamente, es nuestro equipo y cómo se encuentra, cómo están únicamente, cómo los encontró al llegar al camerino, profe. Bueno, Gabriela, buenas noches, sí, muy golpeado, muy golpeado porque duele mucho, primero por todo lo que tenemos como desafío nosotros mismos frente a lo que queremos con todo el fútbol hondureño, la afición, nuestras familias, que queríamos hoy cerrar siendo primeros del grupo por el resultado que había tenido el rival, de modo que es levantar, levantarlos anímicamente, no es fácil, ellos, no es fácil para nosotros los que nos quedamos en Honduras, ¿no? O al menos ya entran, ellos mañana tienen que sacarse ya el chip de la selección y cada uno, tanto los de la Liga Nacional como los de la Liga Internacional, esa es la exigencia, ahora es que ellos asimilen bien, que no es fácil y aceptar que debemos de seguir exigiendo, ¿no? Porque la competencia internacional es muy difícil. Profe Jenny Fernández para ESPN, a pesar de tener, pensaría, uno de los peores partidos que le he visto a la selección de Honduras en su era, quiero destacar lo de David Ruiz, ¿se consolida en esta selección mayor, en estos dos partidos, el chico del Inter de Miami? Buenas noches Jenny, yo no comparto tu concepto de que el peor partido perdimos, pero no, futbolísticamente yo creo que competir frente a Jamaica es muy difícil, es muy difícil, o sea, desde el punto de vista futbolístico no comparto, no comparto ese concepto de que ese es el peor, tal vez, a ver si yo me devuelvo, hemos tenido peores partidos, ¿no? Hemos tenido peores partidos y lo de David es gratificante y más gratificante porque ustedes ven que si revisan las estadísticas en los últimos dos meses viene sin poco, sin poco fútbol, sin poco, tiene una nómina internacional muy alta, está entrenándose bien, está intentando un espacio frente a, o ante estos jugadores que tienen y muy positivo la integración que ha logrado acá, ¿no? Como lo han recibido todos, como marcó en el partido anterior, hoy vuelve a marcar, pero seguro que al final el desgaste de no tener 5, 6, 7, 10 es lo mismo de Luis Palma, que no tiene 5, 6, 7, 10 partidos en los últimos dos, tres meses, entonces, eso, eso pesa. Dos últimas preguntas, Saúl y Manfredo. Por acá, buenas noches, profesor Raúl, Saúl Flores para Deportes Cairos. Cuando quedamos eliminados de la Copa América frente a Costa Rica, usted tuvo una autocrítica en lo que usted se equivocó. Hoy, ¿cuál sería su autocrítica en lo que Reinaldo Roda se equivocó? Gracias. Buenas noches. Bueno, creo que hicimos un buen juego, como decía ahora Jennifer y a todos, ¿no? Yo creo que el hecho de que hayamos perdido no quiere decir que yo me equivoqué, ¿no? Tuvimos algo que no es natural, que no es usual, o que hay que estar preparado a todos imponderables, ¿no? Se trató de mover lo menos el equipo, se había hecho un buen juego con esta trinidad, se hicieron dos variantes por todo lo que significaba las características del rival y por la situación de lo de Milor, ¿no? y la situación de Edric, pero ese tema de que cuando pierde el equipo se equivocó el técnico y más en la forma en que nos gana el rival con los goles como se coincidieron, con un autogol, ¿en qué me puedo haber equivocado? No, hoy no, hoy no me equivoqué, era lo que habíamos trabajado y lo que hemos proyectado uno siempre quiere ganar y se juega cuantos partidos antes, ¿no? Seguro que si lo pensamos y si devolvemos el caso a lo mejor encuentro. Profe, feliz noche, yo sé que perder así es un trago amargo, pero hay algo que me gustaría como hondureño, estamos todos acá, les voy a dejar una tarea porque hoy sinceramente habían, se superaron una cantidad de 114 pases para atrás, muy poca elaboración, muy poca profundidad, ¿cree que eso pudo haber incidido en el resultado también porque no cree que se está perdiendo el ADN nuestro, el de potencia, el de fuerza, el de sorpresa o es que usted está implementando un nuevo ADN? Buenas noches, Mambrero, difícil, creo que todas las generaciones son diferentes, ¿no? Todas las generaciones son diferentes, no es fácil a veces implementar un concepto de juego de acuerdo a las características de los jugadores y a lo que y a lo que y donde están viviendo ellos, ¿qué momento están viviendo ellos con sus clubes? Si se jugó hacia atrás esa cantidad de pases, era buscando espacios, era garantizando la posesión del balón que nos diera el control de juego, era una forma de defendernos ante la propuesta del rival, tiene su validez mientras que se logre con esa posesión de balón o con ese juego hacia atrás buscar los espacios adelante, en determinado momento esos equipos sacarlos sacarlos llamarlos para poder profundizar creo que quizás cuando los muchachos hicieron eso quizás fue buscando eso pero o sea no podemos pasar de menos de 5 días de un equipo vertical y profundo que hace 4 goles a un equipo que le cambió el chido le cambió el concepto yo creo que el rival este es un rival con un biotipo exuberante jugadores de 1'90 y pico 1'80 y pico piernas largas super atléticos y como lo dije en la conferencia de prensa una raza que tiene esa gran virtud y por eso hay que buscar 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 esas alternativas de poderlo filtrar y un concepto de juego sería ese garantizar la posesión del balón profesor Rinaldo Rueda muchísimas gracias